Oh 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 Esa puta me mueve la chacha Chapa He vivido 3 ese puta cuerpo trae Muchas piñas en su cuello dice señor Ruffa frene No entiendo que él tiene muchas en su diente De forma con el juda dijeron que él miente Ya no se que carajo tomar agua Yo solo se ve mucho buque y champaña Mi vida no es un juego pero me pase modo campaña Me pase modo campaña Otro cigarro de la boca me empieza a quemar Usando cenicero a la juna de tu papá Matando gente con bla 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 plata Esa puta me mueve la chacha chapa Hey Y Y T Y Á Gracias por ver el video.